Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama Él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso Porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos por todo mi ser Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos por todo mi ser Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva, que salta pa' arriba, que llevo dentro Firma, confirma, confirma, que en este momento El Espíritu Santo se está moviendo Como ríos de agua viva, que salta pa' arriba, que llevo dentro Firma, confirma, que en este momento El Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabaremos al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cuando vio el número, en los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos amaban al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento rojo en mi alma, rojo en mi alma, rojo en mi alma Y en mi sed So como ríos de arriba, ríos de arriba, ríos de arriba En mi sed ¡Una vez más! Yo siento rojo en mi alma, rojo en mi alma, rojo en mi alma Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí, aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Paco lucho con ángel por una bendición, yo la vine a buscar y sin ella no me voy, yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy, ya la iglesia se va de esta tierra porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, la presencia de Dios. Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, la presencia de Dios. Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, la presencia de Dios. Gózate hermano, gózate, la presencia de Dios. Gózate hermano, gózate hermano, gózate hermano, gózate hermano, gózate hermano, gózate hermano. Ya te toca y te toca, ya te toca, ya te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor mi fuerza es Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar El gozo del Señor mi fuerza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígaselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que viene? Y a su nombre gloria Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque eres grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque lo merece, no hay luz Tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estaré Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Con ejército Más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de la tierra Y cantarán, oh Jehová Y cantarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en tu camino Porque Jehová es exceso en tu camino Más mirad en el encozal al vivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en tu camino Porque Jehová atiende al unido Más mirad en el encozal al vivo Se pasea por aquí Se pasea por allá Aquí se siente El Espíritu de Dios Se pasea por aquí Se pasea por allá Aquí se siente Espíritu de Dios Se pasea por aquí, se pasea por allá Aquí se siente Espíritu de Dios Aquí se siente Espíritu de Dios Jehová Sama, Jehová Sama Un shot del cielo queremos Un shot del cielo queremos Venimos contra ti, fuera Satanás Fuera de aquí, que los hijos de Dios Venimos contra ti y traemos dinamita Dinamita petecostés y traemos dinamita Dinamita petecostés de la cave Sal los pies de la cave Sal los pies de la cave, sal los pies Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Que me fortalece, que me fortalece Mi paz os dejo, paz os doy No como el mundo nada, pueblo mío yo te la doy 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 Pueblo mío yo te la doy, aquí se siente Espíritu de Dios Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sama Un shot del cielo queremos, un shot del cielo queremos Sacúdete la víbora, préndele fuego Sacúdete la víbora, préndele fuego De la víbora, préndele fuego Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios, venimos contra ti Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios, venimos contra ti Y traemos dinamita, dinamita me te cortes Y traemos dinamita, dinamita me te cortes De la cabeza, pie de la cabeza Sal los pies de la cabeza, sal los pies de la cabeza Sal los pies, yo siento como que aquí La gloria cayó, yo siento como que aquí La gloria la cayó, la gloria ya cayó Solo los muertos, no alaban a Dios Solo los muertos, no alaban a Dios Pero el que está vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su Señor Pero el que está vivo, te alaba con amor Pero el que está vivo, alaba a su creador Solo los muertos, no alaban a Dios Solo los muertos, no alaban a Dios Pero el que está vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su creador Vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su creador si tú quieres ver la gloria de dios si tú quieres ver la gloria de dios sólo tienes que creer sólo tienes que creer sólo tienes que creer sólo tienes que creer que en la sangre de jesús la gloria de dios si tú quieres ver la gloria de dios sólo tienes que creer sólo tienes que creer que en el nombre de jesús hay poder y hay poder poder y hay mordor a y poder por él poder y hay poder baja y poder ya hay independence Poder, ya hay poder, ya hay poder Jesús tiene poder Agua está descendiendo Agua está descendiendo Agua está descendiendo Es la gloria de Esquiova Agua está descendiendo Agua está descendiendo Es el fuego de Esquiova Es el fuego de Esquiova Ya me está quemando Ya me está quemando A los pies de la cabeza A los pies de la cabeza Ya 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 a los pies ¡Bien plantas de las señores! ¡Bienhu впrecte! Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo pedía Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo pedía Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu Señor, lléname de tu espíritu 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 Envía tu poder, envía tu poder Señor, queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder Señor. Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, que me llene, 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 que me llene a ti. Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Si se alaba a Dios, a este Cristo alabo yo, que fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó Y danza, y danza, y danza como David Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Lloverá, lloverá fuego celestial Lloverá, lloverá fuego celestial Yo me quiero mojar, me quiero mojar Yo me quiero mojar de este fuego celestial Y danza y danza y danza como David Y danza y danza y danza como David Y a este Cristo alabo yo porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo porque fue el que me salvó Espíritu, 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 Espíritu Espíritu Santo y Fuego, Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego, Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego, Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego, Espíritu Santo y Fuego Solo dale la libertad Y déjalo que se mueva Y ahí se está moviendo Ahí se está moviendo El Espíritu Santo Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo El Espíritu Santo Ahí se está moviendo Ahí te está tocando Ahí te está sanando Poder de Dios quema Y ahí te está quemando Solo dale la libertad Pide a lo que se mueva Pide a lo que se mueva Pide a lo que se mueva Ahí se está moviendo El Espíritu Santo Ahí se está moviendo Ahí te está tocando Ahí te está llenando Ahí te está llenando Ahí te está sanando Poder de Dios quema Poder de Dios quema Poder de Dios quema Y ahí te está quemando Ahí te está quemando Ahí te está quemando Ahí te está quemando Alabado sea Dios Gloria a Dios, alabado sea el Señor Alabanzas al Rey que vive, aleluya Alabanzas al Todopoderoso Al Santo, al Precioso Al Hermoso, al Poderoso Santo de Israel, aleluya Solo dale la libertad 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 Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Mueva que se mueva Que se mueva Se mueva que se mueva Que se mueva Se mueva que se mueva Se mueva que se mueva Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo El Espíritu Santo ahí se está moviendo, ahí te está tocando Ahí te está tocando, ahí te está tocando Ahí te está sanando, ahí te está sanando Ahí te está sanando, ahí te está sanando Poder de Dios, quema, poder de Dios A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó Está cayendo, fuego está cayendo Fuego me desconté Fuego me desconté Fuego me desconté Fuego me desconté de la cabeza Ya está aquí, ya llegó El Espíritu de Dios, ya está aquí, ya llegó El Espíritu de Dios, ya está aquí, ya llegó El Espíritu de Dios, ya está aquí, ya llegó El Espíritu de Dios, ya me está tocando Ya me está tocando, ya me está tocando Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Se alaba a Dios a toda hora Poder de Dios quema Poder de Dios quema Fuego me desconté 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 Poder de Dios quema Poder de Dios Quema Poder de Dios Quema Poder de Dios Quema Vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos amén Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos amén El es digno de toda la gloria El es digno de todo el honor Es por eso que quiero cantarle Porque él mis pecados perdonó Y vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos amén Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos amén El es digno de toda la gloria Él es digno de todo el honor Es por eso que quiero cantarle Porque él mis pecados perdonó El Dios de paz Aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies Tengo poder pa' vencer al león Pa' vencer a las pita Al cachorro y al dragón Tengo poder pa' vencer al león Pa' vencer a las pita Al cachorro y al dragón El Dios de paz Aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies El Dios de paz Aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies Tengo poder pa' vencer al león Pa' vencer a las pita Al cachorro y al dragón Tengo poder pa' vencer al león Pa' vencer a las pita Al cachorro y al dragón Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Un rayo cayendo sobre mí Un rayo cayendo sobre mí Y quema, que quema, y quema Ya llegó, ya llegó Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó Todo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Como un rayo, viendo sobre mí como un rayo Y quema, que quema y quema 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 Y aquel que caminó, sobre las aguas Y aquel que caminó, sobre las aguas Está aquí, está caminando Está aquí, está caminando Está aquí, está caminando Está aquí, está caminando Era una escalera, la que agoteía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios 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 Jesús tiene poder 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 Y ya lo estoy sintiendo Ya lo estoy sintiendo Ya lo estoy sintiendo Ya lo estoy sintiendo Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mis pies Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mi piel Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Es el poder de Dios Jesús tiene poder Y ya lo estoy sintiendo Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mi piel Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mis pies Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Es el poder de Dios 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 Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Él me pastoreará Confortará mi alma Me guiará, me guiará Confortará mi alma Me guiará, me guiará Por amor de su nombre A toda verdad Por amor de su nombre A toda verdad Aleluya, aleluya Aleluya al que vive Aleluya, aleluya Aleluya al que vive Si tú vienes a él Mi Cristo te recibe Tú vienes a él Mi Cristo te recibe Si tu pecado fuera rojo Como la gran Tu pecado fuera rojo Como la gran Estos vendrán a ser Como la blanca laana Estos vendrán a ser Como la blanca laana 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 Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor La me faltará En lugares de cagos Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Él me pastoreará Confortará mi alma Me guiará, me guiará Confortará mi alma Me guiará, me guiará Por amor de su nombre A toda verdad Por amor de su nombre A toda verdad Por amor de su nombre A toda verdad Por amor de su nombre A verdad Aleluya, aleluya Aleluya al que vive Aleluya, aleluya Aleluya al que vive Si tú vienes a él Mi Cristo te recibe Si tú vienes a él Mi Cristo te recibe Tu pecado fuera rojo como la gran Todos vendrán a ser como la blanca lana 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 Gracias por ver el video. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama él. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar. Que viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza. Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres el único Dios. Porque no hay otro como tú, gracias Señor. Recibe la alabanza de nuestro corazón con alado. Para ti, bendito sea tu nombre para siempre. Como corren ríos por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como corren ríos por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como ríos de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro. Firma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo. Como ríos de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro. Firma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza. Ni más dolor, cuando estemos los redimidos allá en el cielo, aleluya. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor, alabaremos al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y en mi ser, yo siento, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y en mi ser, yo siento, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y en mi ser, yo siento, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Ese pueblo vive así, porque un día conoció, a Jesús el Salvador. Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Aquí está el pueblo de Dios, aleluya. Sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Paco lucho con ángel, por una bendición, yo la vine a buscar, y sin ella no me voy, yo la vine a buscar, y sin ella no me voy. Dámela señor, con tu gran poder, dámela señor, con tu gran poder, yo la vine a buscar, y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy, ya la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, en la presencia de Dios. Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, en la presencia de Dios. Si tú quieres sentir, el Espíritu manifestado, si tú quieres sentir, el Espíritu manifestado. Alávales con las manos, con los pies y con la boca. Alávales con las manos, con los pies y con la boca. Y verás que la bendición viene y te toca, 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 y te toca. A que tú no sabes lo que nada más lo pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que sobre palos se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que sobre palos se derramó. El gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fuerza es. Si tienes ese gozo, tienes que cantar, si tienes ese gozo, tienes que cantar. El gozo del Señor, mi fuerza es. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, 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 alábale que Él vive. Cristo es el que vive, Cristo es el que vive. Que a su nombre gloria, dale la gloria al Señor, porque Él es grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor, porque lo merece No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres, en mi nombre estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirad en el costal activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirad en el costal activo Se pasea por aquí Se pasea por aquí Se pasea por allá Aquí se siente El Espíritu de Dios Se pasea por aquí, se pasea por allá, pasea por aquí, pasea por allá Aquí se siente el Espíritu de Dios Se pasea por aquí, se pasea por allá Aquí se siente el Espíritu de Dios Aquí se siente el Espíritu de Dios Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sama Un shot del cielo queremos Sacúdete la víbora, préndele fuego Sacúdete la víbora, préndele fuego Sacúdete la víbora, préndele fuego Sacúdete la víbora, déle fuego Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Y traemos dinamita Dinamita petecostés Y traemos dinamita Dinamita petecostés San los pies de la cabeza San los pies de la cabeza A los pies, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Mi paz os dejo, paz os doy No como el mundo la da, pueblo mío yo te la doy Mi paz os dejo, paz os doy No como el mundo la da, pueblo mío yo te la doy Aquí se siente, espíritu de Dios 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 Jehová Sama, Jehová Sama Jehová Sama, Jehová Sama Un shot del cielo queremos Sacúdete la víbora, préndele fuego Sacúdete la víbora, préndele fuego De la víbora, préndele fuego Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Y traemos dinamita Y traemos dinamita, dinamita que te cortes Y traemos dinamita, dinamita que te cortes De la cabeza, pie de la cabeza, sal los pies de la cabeza Sal los pies de la cabeza, sal los pies Yo siento como que aquí, la gloria cayó Yo siento como que aquí, la gloria cayó Cayó, ya cayó La gloria ya cayó Ya cayó, ya cayó La gloria ya cayó Solo los muertos no alaban a Dios Solo los muertos no alaban a Dios Pero el que está vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su creador Alaba a su creador Vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su creador Si tú quieres ver la gloria de Dios Si tú quieres ver la gloria de Dios Solo tienes que creer Solo tienes que creer Solo tienes que creer Solo tienes que creer Que en la sangre de Jesús Hay poder y hay poder 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 algo está descendiendo, es la gloria de Cioba. Es la gloria de Jehová Algo está descendiendo Algo está descendiendo Es el fuego de Jehová 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 Ya me está quemando 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 de la cabeza Sal a los pies 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 de la cabeza Sal los pies de la cabeza, sal los pies de la cabeza, sal los pies Ya me estás quemando, ya me estás quemando Ya me estás quemando, ya me estás quemando ya me está quemando, ya me está quemando, ya me está quemando de la cave, hasta los pies de la cave, hasta los pies de la cave. Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo pedía Pero un día Cristo el dador de la vida